La Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur se unió a la causa para ayudar a familias necesitadas, quienes perdieron todo por las lluvias. En la estación de bomberos en Villaligia, en Pérez Celedón, donde se reúne el Comité Regional de Emergencias, se hizo la entrega de 40 diarios completos para un aporte de 1.700.000 colones. Estos diarios fueron entregados a la Comisión Nacional de Emergencias. La Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur ha estado siempre, en todo momento, en los momentos difíciles, y me parece que esto es una gran oportunidad para aportar un pequeño granito de arena a la sociedad. Nuestra organización tiene dos responsabilidades bastante claras, que es la responsabilidad social hacia la ciudadanía y la responsabilidad ambiental, que no tienen que ver nada con la parte ganadera y, obviamente, un gran respaldo al gremio ganadero. Es una gran oportunidad para la organización, lo hemos hecho en otras oportunidades, y creo que, más bien, llamo, insto a las organizaciones e instituciones a aportar. Es muy difícil ver las tomas que se vieron. Sentimos que hay gente muy afectada en Buenos Aires, en el Agua de Pilas y en San Vito. Entonces, más bien, gracias a las instituciones, como Bomberos, el INA, que está aportando para trasladar sus diarios, la Comisión de Emergencias, porque esto, tenemos que trabajar unidos, y el aporte es un aporte más bien simbólico, porque son 40 diarios que van a llenar la despensa de 40 familias, que por lo menos van a suplir la comidita por ahí de unos 15, 22 días, y ahí estaremos, pidámosle a Dios que no nos afecte más. Pues sí, 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 la idea es, con la Comisión Regional de Emergencias, pues seguir dando nuestro granito de arena para poder, verdad, por la población a la que nos debemos, aquí en el Cantón y en la región, en conjunto con los comités municipales de emergencia, para poder solventar cualquier incidente que se nos presente en estos tiempos, sobre todo en esta época de lluvias, que siempre se nos dan lluvias bastante fuertes. Adjudicado, a Limas, por ejemplo, al trabajo que han hecho las comisiones municipales de emergencia, también, que pues tienen identificadas a las familias que han sido más golpeadas con el huracán o con el evento que se esté dando en su momento. O sea, se va a mandar y ahí ya el Limas es el que va a hacer la distribución de los diarios. Pues estaría coordinando con el personal de Limas para poder conocer cuáles son las familias que necesitan más del recurso que se nos está donando. En la organización se sumaron a colaborar. Gracias.